vení, vamos, vamos, venga, venga, vení, vamos, 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 no te hagas eso listo? parecito lo rompió todo qué guó qué guó qué guó Me falta un día ¡Qué hijo de puta! ¡Col! ¡Oh, hombre! ¡Bello! ¡Pero este coño! ¿No salve? ¡Dios! Ven, ven. Te quiero desambracito. Parquecito. Un besito. Muy bien. Un solo viejito. ¿Qué bobo que eres, men? Un solo viejito.